Guaraní Antonio Franco cuenta las horas para que la pelota vuelva a rodar, porque este domingo desde las 17.30 se medirá ante Sporting en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira por la primera fecha del torneo regional amateur de fútbol. La Franja tiene dos misiones en este complicado torneo. La primera es avanzar a la segunda ronda del certamen, y una vez instalados ahí, pelear por el único ascenso que dará la región al torneo federal. Con muchas ganas, esperando el partido el domingo. Esperemos poder hacer un buen partido y que los primeros tres puntos vienen acá en casa. Sabemos que Sporting es un gran equipo, quedó demostrado ya en la liga local que viene muy bien. Pero bueno, nosotros creo que nos armamos muy bien, un buen plantel, buena gente, que es lo importante. El grupo está muy unido, así que esperemos poder sacar un buen resultado, como te dije recién. Sí, lo amistoso no tuvimos mucho, tuvimos dos. Y igual sabemos la creatividad de cada jugador, la forma de juego, así que nos conocemos prácticamente casi todo. Así que va a ser fundamental entrar en el primer minuto con todo para dejar todo. Para nosotros el rival directo va a ser Sporting, pero bueno, acá en el local tenemos que hacernos fuerte. Tenemos que dejar los tres puntos, empezar con todo, así que para clasificar primero con el objetivo que tenemos.